¡Gracias a todos ustedes! Y finalmente, labor cumplida, están aquí todos los termodivizadores, que sí funcionan. Utilizamos el mejor de los insecticidas, no hace daño a nadie y por favor, fíjense de la cabeza que fumigamos con petróleo o con calor. Se fumiga con un buen insecticida que es promovido por la Organización Mundial de la Salud y sí podemos acabar las pantallas. Muchas gracias. ¡Señores! ¡Seguimos en guerra! ¡Fuerte al maldito deje! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Y cuál es el objetivo de hacer? ¡Hitoria! ¡Hitoria! ¡Hitoria!